De una manera de vista, un profeta nunca está reconocido en su propio país. Además, dice, me trata de representar Saba y sentustaches del primer gobierno después de Aruba Asali, fue la Constellación. Pero me trata de ser martes, me trata de ser martes, pero... Bueno, Johnson y Saba pidió mi primer ministro para representar Sentaustaches. Sentaustaches, ahora llegué a Sentaustaches. El exágen de la Constellación de la Constellación de la República en el Deputado de Argentina, ahora en el 30 años, la Comunicación no vio a Sentaustaches con inglés, no con inglés. Ahora, en el Estudio de la Constellación también, mi diputado, no, ni por papel ni hola, ni inglés, ni inglés, alabamí, ya no ven aquí ni como inglés. Por eso me todo conocí como lingüista, por eso lucharon para la lengua materna, donde no escucharon la enseñanza. Entonces, mi brinca con ellos, ¿eh? Más así, junto con el jefe de Saba, y a Kev Smith, para inglés me interesar de la Saba, y en general es un hobby contento para que no se vea que no se vea tanto más que no se vea o que no se vea repetir las clases. Es increíble porque en la primera clase o la segunda clase no se vea repetir las clases de holandés. Ahora no se vea la escuela en inglés. El éxito es increíble. En el año pasado, la gente se vea un miembro de BES y los españoles se vea que no se vea la escuela. A la escuela se vea que no se vea la escuela. ¿Era lo que se vea? En la conclusión, el inglés se vea la situación también. El inglés se vea la situación. En el documento de la escuela, yo vivo y yo miré, y yo me he visto. y yo me he visto. I don't know. No hay un malo encreas. No hay otro tiempo para que me vea la escuela. Porque ellos me he conocido. A mí me dejan en cuenta y de manera y me asombró el presidente a mi nombre. Enriquez. Me dijo. Un día, nos mandaron a la escuela y me dijo, ¿Alguna de Enriquez? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.